Pero hay un fondo de contingencia de alrededor de 60 mil millones de pesos, así como existe un fondo para estabilizar presupuestalmente al gobierno federal en caso de una crisis, es un fondo de 150 mil millones, así existe un fondo de 60 mil millones para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales y ya Hacienda les va a entregar, de acuerdo a las fórmulas, ese fondo. Es un extra a lo presupuestado, sí lo saben, y hay unas reglas de operación de ese fondo para que se entregue, creo que cada tres meses. Y me consultó el secretario de Hacienda si se podía modificar la regla para proceder de inmediato a entregar los recursos a los estados, sí, van a empezar ya a entregarse los fondos. ¡Gracias!